Apocalipsis capítulo 21 a partir del versículo 9 nos dice la escritura vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe y áfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre la cual es de ángel el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisopraso el undécimo jacinto el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero ya hemos estado viendo que el cielo fue creado para dios o mejor dicho el cielo fue creado por dios para su gloria hemos visto que cristo ocupa en él un lugar central y también hemos visto que los creyentes serán perfectos en el cielo perfectos en alma y cuerpo la unión de su espíritu y su cuerpo será perfecta pero hay algunos interrogantes que no hemos podido responder todavía acerca de este tema y que son importantes para completar el cuadro bíblico que hemos presentado del cielo y especialmente para hacer que los creyentes puedan tener una idea más precisa de lo que les espera en el cielo ¿qué es el cielo? ¿a qué lugar a donde vamos después de que partamos de esta muerte? y especialmente el lugar donde estaremos en la resurrección después de la resurrección donde el alma y el cuerpo se fundirán donde seremos los hombres y mujeres completos y donde entraremos a nuestra morada eterna ¿cómo es realmente ese lugar al que vamos y donde pasaremos toda la eternidad? ¿cómo es? ¿cómo será la comunión que disfrutaremos allí con los demás creyentes? ¿en qué situación? ¿en qué estado estaremos? ¿nos reconoceremos unos a otros en el cielo? sabremos, mira Sorín, mira Luismi ¿qué pasará con nuestros familiares? con los que han sido nuestros padres, nuestros hijos nuestros hermanos, nuestros primos ¿qué pasará con nuestros familiares? ¿qué tipo de relaciones tendremos con ellos? ¿o en qué estaremos ocupados en ese lugar donde viviremos eternamente? ¿cuál será nuestra actividad dentro de aquel lugar donde estaremos por los siglos de los siglos? la Biblia no responde a todas nuestras inquietudes acerca del cielo y muchas de las interrogantes que tenemos tendrán que esperar hasta que lleguemos a aquel día donde estaremos con Cristo sin embargo podemos responder algunas de las preguntas no todas pero sí algunas vamos a adentrarnos en estos temas para estudiar todo lo que la Biblia nos anuncia acerca del cielo y hoy veremos cinco cosas en primer lugar vamos a ver una descripción del cielo en segundo lugar ¿cómo será el cielo? en tercer lugar ¿dónde está el cielo? en cuarto lugar ¿en qué sentido es nuevo este cielo y esta tierra? ¿en qué sentido es nuevo? y en quinto lugar veremos qué relación tendremos los creyentes en la eternidad con esa nueva tierra la cual Dios ha prometido para que estén allí eternamente aquellos que le aman vamos a ir en primer lugar describiendo el cielo muchas veces los cristianos no piensan en el cielo como deben ni anhelan su vida en el cielo no sólo porque el pecado remanente nos hace amar este mundo de una manera increíble sino también porque no tenemos una idea clara de qué es lo que nos encontraremos cuando lleguemos al reino de los cielos como hemos mencionado en otro sermón muchos tienen una idea muy etérea de lo que será la vida en el cielo porque piensan que seremos almas desencarnadas vagando por el espacio sideral lo cual es falso por completo el tema de la resurrección de los muertos implica que los muertos resucitarán es decir que nosotros resucitaremos y seremos unidos con nuestras almas que ya estarán en el cielo después de que hayamos muerto por lo tanto será el hombre completo entonces no seremos espíritus vagando es que tendremos nuestros cuerpos glorificados por lo tanto no estaremos vagando estaremos en un lugar concreto porque tendremos cuerpos físicos como los que tenemos ahora pero transformados y sin pecado otros se imaginan como también hemos dicho que estarán sentados en una nube vestidos con una bata blanca con ricitos rubios los que son morenos habéis perdido el color todos llevarán ricitos rubios tendremos mofletes muy exagerados rosas y entonces estaremos cada uno de nosotros tocando un arpa y así todos en armonía tocando este arpa pues pasaremos la eternidad algunos saltando de nube en nube con cuidado para no caerse entre cada uno de los saltos esto la verdad es que no es una idea muy emocionante pasarse la eternidad con batas blancas sonrosados tocando el arpa y después saltando de nube en nube para un rato a lo mejor nos divierte pero pasarse la eternidad así es bastante aburrido visto desde esa óptica el cielo sería algo así como el lugar del eterno aburrimiento y después como también decíamos que apoyamos a un pastor el cielo puede ser también estar soportando un sermón que no se acaba esto es insoportable para cualquiera por otra parte otros no saben cómo interpretar muchas de las figuras que aparecen en la biblia para referirse al estado eterno del pueblo de dios una ciudad en forma de cubo o sea cuadrada por todos los lados este va a ser el cielo una ciudad cuadrada donde las calles son de oro las puertas de perlas y el suelo de cristal como alguien tenga vértigo lo va a pasar fatal un lugar así la verdad es que sería bastante interesante para visitarlo de vez en cuando tener actividades como si fuera el castillo de Walt Disney y allí nos vamos todos al castillo de Walt Disney a disfrutar un día eso está bien o las instalaciones de Disney World donde uno se sube un montón de atracciones y se lo pasa súper divertido pero otra cosa muy distinta es vivir así todos los días una ciudad como la que la biblia describe si la tomamos literalmente nos parece bastante fría y muy antinatural el ser humano disfruta de la naturaleza de las actividades al aire libre de todos los elementos que conforman nuestra vida en la tierra y que por nuestra experiencia nos llevan a disfrutar de la creación de lo que dios hizo para nuestro deleite porque el cielo es azul ¿qué os parecería si el cielo fuera rojo? no habría quien lo soportase dios hizo el cielo azul para que se delitasen nuestros ojos ¿por qué el mar es verde turquesa y es azul? para que se deleiten nuestros ojos dios hizo toda la creación de forma armónica para que disfrutemos de ella todo esto es lo que dios hizo para nuestro deleite por lo tanto todo esto que sale o que pudiera salir de lo que a nosotros nos parece delitoso nos chocaría bastante pero no podemos ni imaginar cómo sería vivir en una ciudad donde las calles son de oro todo está lleno de perlas el suelo de cristal porque está la descripción que nos da dice el versículo 18 que el material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todo tipo de piedras preciosas las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio todo esto resultaría increíble increíble sobre todo para el que le toque limpiar a ver equipo de limpieza porque esto para limpiarlo equipo de limpieza ¿quién se apunta para el equipo de limpieza? sin embargo tenemos algo que decir ante todo esto que se nos está exponiendo no olvidemos el estilo literario del libro estilo literario ¿en qué está escrito? es simbólico ya hemos estado viendo que no se puede interpretar literalmente porque es un libro profético entonces no podemos interpretarlo literalmente quiere transmitirnos una realidad con palabras simbólicas para que nosotros veamos que es algo magnífico por eso nos habla de oro de perlas de piedras preciosas pero no quiere decir literalmente que sea así no está detallándonos la realidad sino que nos está ilustrando sobre la realidad lo que la biblia quiere reflejar con este tipo de lenguaje es que la realidad a la que nos vamos a introducir está más allá de toda descripción humana es que no nos lo podemos ni imaginar es fascinante estos son los argumentos para ilustrarnos que se nos da pero la ciudad evidentemente no es así por eso cuando los autores bíblicos nos hablan de aquellas cosas que les fueron reveladas acerca de la vida celestial multiplican sus expresiones de comparación y nos dicen era semejante a ser semejante a no quiere decir que era igual era semejante a parecía que era como y son figuras que ellos utilizan para intentar comunicarnos algo que es indescriptible porque en nuestra experiencia no existe entonces si en nuestra experiencia no existe ¿cómo lo podemos argumentar? vosotros coger hoy un smartphone y nos vamos al siglo X a ver cómo le explicamos a alguien del siglo X lo que es un teléfono de nuestros días pues tenemos que buscar de todos los argumentos imaginables para que ellos se pudieran hacer una idea aproximada de lo que es y jamás llegarían a saber de qué estamos hablando así que todas estas figuras nos hablan de un lugar radiante un lugar permanente un lugar extraordinario un lugar imposible de describir con el lenguaje que usamos porque jamás hemos visto nada igual y desde luego no figura en nuestra experiencia con lo cual no podemos describirlo porque en nuestra experiencia no existe ¿cómo poder describirlo indescriptible? vamos a ver en segundo lugar cómo será el cielo ya estamos viendo que no lo sabemos en detalles pero hay algo que podemos decir con toda seguridad el cielo es un lugar físico es un lugar material es un lugar preparado para nuestros cuerpos resucitados que ya habrán sido transformados para poder vivir allí es un lugar perfecto para los creyentes perfecto donde podremos tener comunión los unos con los otros donde podremos tener una comunión íntima con Cristo a quien adoraremos sin cesar por su misericordia y por habernos rescatado de la muerte para hacernos herederos del reino de los cielos porque esa es nuestra herencia vamos a tomar posesión de nuestra herencia no podemos hacer una comparativa exacta entre nuestra vida en el cielo sin pecado respecto a nuestra vida en la tierra donde todo está contaminado por el pecado fijaos que sea en lo que sea en lo que estemos envueltos o sea en lo que sea que tengamos al alcance de nuestra mano o sea lo que sea que tengamos como nuestras posesiones siempre vamos a encontrar que falta algo siempre falta algo todo a nuestro alrededor es imperfecto por eso decimos en muchas ocasiones esto estaría muy bien si solo tuviera le falta algo el lugar que tenemos para reunirnos como iglesia está muy bien pero si tuviera el doble de capacidad sería genial y si estuviera en el paseo de la castellana sería genial pero no ni tiene el doble de capacidad ni está en el paseo de la castellana la casa en la que vivimos está muy bien pero si tuviera si tuviera el trabajo que tengo está genial pero si en vez de ser así fuera de esta otra manera pues no todo lo que tenemos a nuestro alrededor carece de algo le falta algo algo que nos inquieta algo que nos molesta algo que nos crea desazón algo que nos crea trabajo adicional nada es perfecto en este mundo nada ni siquiera nosotros pero nadie pensará así en el cielo ¿no? allí estará todo lo que debe estar y como debe estar no faltará absolutamente nada allí sentiremos una satisfacción plena todo está con todo lo que tiene que ser no tendremos nostalgia de nada en el cielo su entorno será todo lo increíblemente perfecto que puede crear el Dios soberano en su infinita sabiduría no le faltará nada estaremos perfectos porque Cristo estará en medio de nosotros y eso sí que es el cielo en tercer lugar vamos a ver dónde está el cielo o para ser más precisos dónde estará el cielo cuando los creyentes resuciten con sus cuerpos glorificados para vivir en él cuando resucitemos el día de la resurrección cuando Cristo venga se abran los libros lleva a cabo el juicio final y unos se vayan al infierno y otros al cielo nosotros que vamos al cielo ¿dónde iremos? ¿dónde iremos? ¿empezaremos a volar? ¿o qué pasará? en realidad este es un tema en el que no todos los cristianos están de acuerdo a lo largo de la historia se han sostenido dos posiciones contrarias respecto al lugar donde está el cielo algunos creen que los creyentes pasaremos la eternidad en el mismo lugar donde hoy se encuentra el cielo cuando un creyente muere las escrituras enseñan con toda claridad que se va de inmediato al cielo nos dice el apóstol Pablo que estamos ausentes del cuerpo pero presentes en el Señor el apóstol Pablo también dice que tiene deseo de partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor y en otros textos que hemos visto en sermones pasados hemos visto que el alma en cuanto muere se va al cielo murió el mendigo y ¿qué pasó? fue directamente al seno de Abraham fue directamente al paraíso el cielo existe ahora es un lugar real donde la gloria de Dios se manifiesta en todo su esplendor y donde los creyentes que han muerto se encuentran aguardando el día de la resurrección allí están esperando que Cristo vuelva para cumplir todo el propósito de la redención algunos teólogos defienden que pasaremos la eternidad en cuerpo y alma en ese mismo lugar que ahora llamamos cielo no ven ninguna razón para que se cambie la ubicación del cielo donde está ahora mismo pero hay otra corriente teológica que no opina esto también creen que los creyentes van al cielo cuando mueren pero afirman que cuando nuestro señor Jesucristo regrese en gloria en su segunda venida y toda la creación sea renovada el cielo que es la morada de Dios no lo olvidemos el cielo es el cielo porque es la morada de Dios por eso es el cielo el cielo que es la morada de Dios descenderá a esta tierra nueva y será en la tierra renovada donde los creyentes viviremos en comunión con Dios por toda la eternidad esta es la posición teológica que mantenemos como iglesia y es que la tierra será el nuevo cielo la tierra es Cristo viviendo en medio de su pueblo lo que hará que esta tierra renovada sea el cielo en lugar de la presencia de Dios la creación de cielos nuevos y una tierra nueva es algo que la Biblia enseña tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento toda la creación será renovada toda la creación será renovada será purificada de todo vestigio de mal se eliminará toda la corrupción que vino por causa del pecado todo será eliminado dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 65 versículo 17 porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento y lo mismo nos vuelve a decir Isaías en el capítulo 66 versículo 22 porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y la misma promesa encontramos en el Nuevo Testamento en segunda de Pedro 3.13 el apóstol dice pero nosotros los creyentes esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva esperamos que se cumpla lo que Dios ya prometió a nuestros antepasados en la fe y Juan escribe en Apocalipsis 21 vi un cielo nuevo y una nueva tierra por tanto se nos afirma que hay una nueva creación hay una nueva creación pero este es nuestro cuarto punto en qué sentido son nuevos estos cielos y esta tierra que mencionan estos textos en qué sentido son nuevos porque la palabra griega que se usa en estos pasajes que hemos citado incluyendo el de Isaías que también nos menciona la secto aginta apuntan hacia la renovación de algo que ya existía renovación en ese sentido está diciendo que son nuevos porque están renovados Dios transformará completamente esta tierra en la que vivimos una tierra que fue maldita por causa del pecado y esta es la idea que aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento por ejemplo en Mateo capítulo 19 versículo 28 Jesús les dice de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria en la regeneración y la palabra regeneración significa literalmente un nuevo nacimiento nosotros lo usamos cuando hablamos del nuevo nacimiento de los pecadores usamos indistintamente regeneración y nuevo nacimiento pues se está hablando de lo mismo del nuevo nacimiento y en este caso se aplica al renacimiento de la tierra cuando sea divinamente recreada vuelta a crear pero de una base anterior existente es creada de lo que ya existe esto es lo que Dios hace con cada pecador a quien llama vuelve a hacerle una nueva criatura dice el apóstol en Hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo hasta que venga la restauración todas las cosas dice Pedro serán restauradas no exterminadas no exterminadas restauradas llevadas a hacerlas de nuevo otra vez restauradas esta palabra que Reina Valera traduce como restauración es un término médico que se usa para referirse también a restaurar la salud nosotros cuando estamos enfermos y ya acabamos estando sanos no nos han aniquilado y han hecho otro cuerpo nuevo no, no de nuestro mismo cuerpo se ha restaurado la salud que antes teníamos esto es lo que quiere decir el apóstol Pedro por lo tanto está diciendo que todas las cosas serán restauradas que serán transformadas que serán libradas del daño causado por el pecado a consecuencia de la caída de nuestros primeros padres si nos vamos a Romanos capítulo 8 versículo 19 en adelante volvemos a encontrar allí también numerosos datos que nos hablan acerca de esto porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo y esto es lo mismo que existe con la creación lo mismo por causa del pecado la creación fue sujeta a vanidad fue sujeta a producir lo que no sirve de nada pero algún día será liberada dice Pablo dice Pablo y eso ocurrirá eso ocurrirá juntamente con la glorificación de los hijos de Dios a la vez toda la creación será liberada de la esclavitud del pecado la tierra será liberada de la corrupción de la vanidad de la esclavitud por lo tanto no esperamos la aniquilación del planeta no esperamos la renovación no del planeta del universo porque también está salpicado por el pecado del hombre esto es lo que vemos en las escrituras Dios Dios no aniquilará el cielo y la tierra para luego crearlos de nuevo de la nada en vez de eso los transformará en un proceso que equivale a transformar el cuerpo de los creyentes para hacerlos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ¿habrá aniquilación de los creyentes para hacer un cuerpo nuevo? no habrá transformación del mismo modo que el cuerpo de Cristo fue transformado en su resurrección así también cuando el Señor regrese los cuerpos de su pueblo no serán aniquilados serán transformados por completo y glorificados y eso es lo mismo que ocurrirá con toda la creación será transformada será renovada y ahora llegamos a nuestro último punto ¿qué relación tendremos los creyentes en la eternidad con esa nueva tierra? los que defendemos esta segunda posición creemos que es en la nueva tierra donde estaremos viviendo para siempre es decir en esta tierra donde estamos ahora que será transformada que será renovada que será erradicada de todo tipo de pecado y de mal dice Hodge existe una fuerte probabilidad de que Cristo y su iglesia ocuparán la tierra renovada para toda la eternidad así que al final de los tiempos la gloria de Dios descenderá y el cielo que es el lugar de la morada de Dios no lo olvidemos el cielo descenderá para poner su tabernáculo entre nosotros es decir Cristo pondrá su morada entre nosotros no es nuestro anhelo estar con Cristo no está nuestra esperanza en el cielo y por qué está nuestra esperanza en el cielo porque esperamos en Cristo y si Cristo está morando entre nosotros en la tierra cuál es nuestra esperanza dónde está nuestra esperanza no será nuestra esperanza Cristo que ya estará viviendo en esta tierra renovada en los primeros capítulos del libro del Génesis se nos enseña que Dios puso a Adán el primer hombre en una posición de señorío y de autoridad sobre toda la tierra no olvidemos que él puso nombre a todo lo que había sido creado con lo cual estaba imponiendo su dominio sobre toda la creación luego el hombre fue colocado en el huerto del Edén un lugar que debía guardar que debía trabajar y que debía administrar antes de que hubiese pecado Dios le encargó todas estas responsabilidades y todos sabemos qué es lo que sucedió después el hombre cayó en pecado y por causa de la caída todo quedó absolutamente maldito la muerte se introdujo en el mundo la tierra fue maldita y el hombre mismo quedó tan corrompido que ya no podía gobernarse apropiadamente ni a sí mismo ni a todo lo que Dios le dio para que dominase y esto desencadenó una terrible serie de consecuencias sobre toda la creación como bien vemos por nuestra propia experiencia sin embargo Dios en su gracia y en su bondad infinita inmediatamente inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres dio una promesa de redención en Génesis 3 15 Dios declara que Satanás sería aplastado por la simiente de la mujer es decir por nuestro Señor Jesucristo y que todos los efectos que la caída produjo serían eliminados por lo tanto el paraíso perdido que perdió Adán por causa del pecado volvería a ser el paraíso recobrado que Cristo traería para su pueblo seguimos leyendo en el libro de Génesis y más adelante llegamos a la historia de un hombre llamado Abraham con quien Dios hace un pacto y a quien promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar increíble toda la simiente que vendría de Abraham y una de las bendiciones incluidas en ese pacto era la posesión de la tierra de Canaán dice el Señor en Génesis 17 8 y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos luego vemos claramente en el Nuevo Testamento que esta promesa no se limita a la descendencia física de Abraham a los israelitas sino que su alcance es mucho más amplio el apóstol Pablo en Galatas capítulo 3 versículo 16 y luego en el 27 al 29 nos dice si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois no importa cual sea tu raza no importa cual sea tu nacionalidad no importa absolutamente nada del lugar donde hayas nacido sois herederos juntamente con Abraham porque vosotros estáis ahora en su simiente y la simiente de Abraham es Cristo vosotros ahora estáis en Cristo también vemos en la escritura que la promesa no se limita a ese trozo de tierra que hoy conocemos como Palestina no de hecho el mismo Abraham nunca poseyó plenamente esa tierra en el discurso que Esteban hace en Hechos 7 dice que Dios no le dio herencia a Abraham ni aún para sentar un pie ni aún para sentar un pie entonces uno se debe preguntar fue Abraham defraudado por Dios al no tomar posesión de aquella tierra que es la que le prometió quedó Abraham defraudado pues en absoluto dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coerederos de la misma promesa porque esperaba que es lo que esperaba Abraham por fin voy a tener esta tierra en heredad y por fin esta tierra es mía porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por lo tanto Abraham no esperaba la tierra física de Canaán dice el autor de los Hebreos que Abraham no fue defraudado porque salió de Arán esperando una ciudad celestial no una tierra en grande eso es lo que lo obtuvo la promesa de una ciudad celestial y sigue diciendo el texto que conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria y no era la Canaán física pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ¿cuál es la ciudad que les ha preparado? tanto Abraham como los patriarcas buscaban una patria celestial la tierra de Canaán no era más que un tipo era una figura de aquella nueva tierra que Dios ha prometido a los suyos y esta es una constante a lo largo de la escritura el salmo 27 perdón 25 versículo 12 ¿quién es el hombre que teme a Jehová? él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra ¿qué tierra va a heredar? ¿la tierra en la que ahora estamos? que está llena de conflictos de pecado que pertenece a distintos imperios a distintos países que tiene ya dueños o de qué tierra nos está hablando salmo 17 salmo 37.9 porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra ¿a qué tierra se está refiriendo? salmo 37.22 porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos ¿qué heredad están esperando los creyentes que tiene que ver con la tierra? salmo 37.29 los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella ¿no se estará refiriendo a la tierra en la que realmente vivimos cuando sea renovada? salmo 37.34 espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás ¿no tiene esto que ver con el fin del mundo y cómo Dios dará a su tierra a su pueblo en posesión en heredad la tierra esta tierra renovada? nuestro mismo Señor dice en Mateo 5.5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad la tierra lo que Cristo hizo al morir por nosotros en obediencia a su Padre Celestial fue hacernos miembros de su familia herederos del reino de los cielos por lo tanto todos aquellos que están en Cristo reciben una herencia una herencia vivimos en un lugar extraordinario viviremos en un lugar extraordinario un lugar real un lugar físico perfectamente adaptado a nuestros cuerpos glorificados y allí no encontraremos ninguna de las cosas que en este mundo son para nosotros motivo de temor de pecado de frustración nada allí nada de lo que aquí nos agobia nos agobiará Satanás no podrá ejercer sus propósitos malvados porque allí no habrá ningún vestigio de pecado ni de mal Satanás no podrá entrar a ese lugar todo lo que se introdujo en el mundo por causa del pecado será totalmente borrado será totalmente eliminado en el cielo tendremos plenitud de gozo delicias a la diestra de nuestro Señor para siempre dice Richard Baxter en su libro El reposo eterno de los santos entonces tendremos gozo sin aflicción y reposo sin ansiedad no habrá mezcla de corrupción en nuestras vidas ni sufrimiento en nuestro consuelo no habrá en este puerto las olas que ahora nos soliviantan y nos sacuden hoy estamos bien mañana estamos enfermos hoy somos queridos mañana caemos en desgracia hoy tenemos amigos mañana los perdemos aquí tenemos vino y vinagre mezclados en un mismo vaso pero allí tendremos el reposo de todo el mal que produjo el pecado y el sufrimiento dice Baxter todo esto lo que Cristo estaba diciéndonos cuando nos hablaba voy pues a preparar un lugar para vosotros a todo esto se estaba refiriendo todo lo que Cristo ganó por medio de su sacrificio en la cruz para su pueblo estando en medio de un mundo sin Dios habiendo sido hijos de ira lo mismo que los demás el ver la increíble gracia de Dios para llamarnos a su gloria nos debe llenar de gratitud nos debe llenar de consuelo nos debe llevar a buscar cada día una mayor cercanía con Él porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados nos ha pagado de acuerdo a su misericordia y esto debería mostrarse en nuestro anhelo por el cielo en nuestro anhelo por Cristo así que hemos visto hoy una descripción del cielo cómo será el cielo dónde está el cielo en qué sentido es este cielo y esta tierra nuevos y qué relación tendremos los creyentes en la eternidad con esa nueva tierra en este día hoy domingo el día del Señor cuando su pueblo se reúne en un culto público de adoración a su santo nombre es donde Dios nos da un anticipo del cielo hoy es un anticipo del cielo es un anticipo del cielo y podemos saborearlo cuando somos capaces de traer nuestros sacrificios espirituales si no los traemos hoy no es un anticipo del cielo pero si traemos nuestros sacrificios espirituales si nos esforzamos por mantener un mismo espíritu si nos esforzamos por fomentar el amor fraternal si nos esforzamos por gozarnos juntamente con nuestros hermanos en esta salvación que Dios nos ha dado en Cristo cuando nos deleitamos de todo aquello que Dios hizo para nosotros al rescatarnos de la condenación es entonces cuando podemos cantar juntamente con el salmista este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él nos gozaremos y alegraremos en él este es su día vamos a disfrutar de estos aperitivos que el Señor nos da de lo que será el cielo vamos a terminar en oración un salmista un salmista Gracias por ver el video.